Venimos de Cisamujeres para que nos hagan esto, nos están rompiendo los boletos y no nos están dejando pasar, y no nos están dando respuesta. Los grandes conciertos se han convertido en una pesadilla. En México, cada vez hay más personas que se quedan sin entrar a conciertos porque sus boletos son falsos. Esto se repitió el viernes pasado. Cientos de fanáticos no pudieron ver al reguetonero Bad Bunny en el Estadio Azteca, a pesar de que compraron sus entradas en centros de Ticketmaster. El caos escaló. La boletera negó que hubiera sobrecupo o sobreventa en el evento y atribuyó estos problemas a la alta demanda, pero a nadie dejó satisfecho y la Profeco inició investigaciones de inmediato. Ayer en su cuenta de Twitter, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, anunció que Ticketmaster deberá pagar un reembolso a quienes no pudieron entrar al concierto y añadir un 20% más de indemnización. Hechos como este parecen interminables. Apenas a principios de diciembre, la Profeco contabilizó más de 500 casos. En 2022, hubo quejas en eventos de Coldplay y la Fórmula 1. Incluso el youtuber Luisito Comunica también fue estafado. Vaya situación desafortunada. Compramos boletos fraudulentos. Nos estafaron. Nos superestafaron en una página que se llama Stop Hub. Si tú has sido víctima de estos fraudes, puedes denunciarlos en la página web de la Profeco, www.profeco.gob.mx y en el teléfono 55 55 68 87 22. Con información de México vive, Jassi El Ángeles.